Justicia, imposible que haya justicia si no hay verdad. Esto no se trata de una negociación entre el gobierno colombiano y la insurgencia, sino que debemos apuntar a cómo se cambia la forma de hacer política en Colombia. Ahora, yo le digo una cosa. Nuestros campesinos dicen que llueve y escapa. Y los pueblos luchan.